¿Usted considera que debe de promoverse más la consulta de revocación de mandato? Claro que sí. Y además así lo establece la Constitución. Y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática. Y están violando la Constitución, en la letra y en el espíritu. Porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta. No quieren que nadie se entere, para que nadie participe. ¿Qué es lo que desea el bloque reaccionario y conservador? Si tenemos diferencias, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática. No con el golpismo. Claudio X. González y los traficantes de influencia, y los periodistas vendidos o alquilados, o los intelectuales orgánicos. ¿A qué apuestan? Al golpismo mediático. Con guerra sucia, permanente. Con campañas de calumnia, con desprestigio. Para buscar socavar su autoridad. Moral y política. Lo que quieren es tener un presidente débil. No voy a olvidar, cuando me entrevisté con el presidente Peña, y en la plática me dice, me traicionaron. Como yo soy historiador, ya en una segunda reunión, ya le dije, ¿y quiénes fueron? Pues para saber. Pues ya me dijo, pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Investíguen ustedes, que son irones profesionales. Entonces, esa estrategia golpista, pues no debe dejar de tener un contrapeso. Entonces, cuando hablo de golpismo, es eso. A eso me refiero. El que reúnan dinero para tener periodistas solo por golpear. Y medios que difunden campañas de desprestigio. Y ellos están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria, porque se oponen a la cuarta transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar. La señora Lili Telle, Cuadri, Margarita Zaval, Santiago Krill, Lore de Mola, Carmen Aristegui, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Claudio, y van a salir otros.